Estamos en nuestro primer ciclo de entrevistas, primer entrevistado, en este caso Augusto Rodríguez, candidato a presidente para San Martín. Augusto, antes que nada, buenas tardes, agradecerte por estar aquí con nosotros. Y bueno, preguntarte primero para empezar a ahondar, San Martín, ¿cómo llega tu vida, tu primer recuerdo, tu primera experiencia en la cancha, cómo llega? Bueno, Lucas, muchas gracias por la oportunidad de poder contar sobre lo de la candidatura y todo lo de la agrupación. Yo soy hincha de San Martín desde los tres años, yo soy nacido y criado a siete cuadras de la cancha, fui a la cancha con mi papá a los tres años, él es hincha de San Martín, y bueno, soy socio del club desde los 20 años. Yo ya tengo 27 años, entonces son siete años de antigüedad que desde que pude tener mi propia solvencia económica empecé a formar parte de la vida institucional de San Martín. ¿Y algún recuerdo de cancha, de viaje, que te acuerdes ahora o que vos digas no puede haber hecho esta locura por San Martín? No, bueno, uno por ahí de alguna mentira a la mamá, a la abuela para poder viajar a Salta en la época que estábamos en el Federal A, esos son algunos de los recuerdos de lo que ha sido los algunos viajes, pero la verdad que los mejores recuerdos uno los tiene cuando ha sido chico, que San Martín salía de la liga y tuvo todo ese proyecto que fue avanzando hasta la primera división, que creo que a la gente de nuestra generación, más que nada, le ha generado un sentido de pertenencia muy fuerte hacia el club, porque creo que ha sido algo que a todos nos gustó, todo ese proceso deportivo dejando de lado todo lo institucional que había alrededor, pero creo que eso ha sido una de las motivaciones principales que uno tuvo para tener tanto amor hacia San Martín. ¿Qué tribuna ibas? Bueno, cuando era más chico iba la Pellegrini, fui muy poco, la Rondo, no me gustaba mucho ir ahí, pero fui un par de veces, luego pasé a la Bolívar, y bueno, ahora estoy en la Platea, fui a la Sur Alta, y ahora estoy en la Norte Baja. Ah, vas cambiando ahí. Sí, sí, vamos rotando. Bien, bien, muy bien. Un poco, bueno, contanos, bueno, a qué te dedicás, bueno, tu edad, 27, si no me equivoco, contanos un poco a qué te dedicás. Bueno, yo a la mañana trabajo en el departamento de Leales, y a la tarde yo tenía una pequeña empresa, que la decidí cerrar para dedicarme un poco a todo esto, como licenciado en administración asesor a algunas empresas, más que nada a las PYME, y bueno, integro un equipo de trabajo con otros asesores que por ahí nos llaman para asesorar en algún tema específico a empresas que son un poquitito más grandes. Y bueno, ahora iniciamos con este proyecto como licenciado en administración para darle una administración totalmente diferente al club, como lo tienen todos los clubes en la actualidad, porque todos los clubes que están en primera división tienen una administración empresarial que les permite ser una institución competitiva. Entonces, en base a eso iniciamos nosotros el proyecto. 27. ¿Sabés que sos el candidato más joven de la historia? Sí. Para el presidente. Sí, sí. La verdad que eso es un orgullo tremendo que tengo. Estoy muy feliz por eso. Aún así no significa nada. Sé que esto lleva una enorme responsabilidad. Uno como joven, si se da la posibilidad de poder ganar la elección, sabe que tiene que cuidar la imagen, por sobre todas las cosas. Tiene que resignar muchísimas cosas. Como joven, que por ahí uno está acostumbrado a hacer ciertas actividades que, bueno, que por ahí pueden no estar acorde a lo que es el verdadero desempeño de un dirigente. Entonces, estamos mentalizados que ya es el momento de salir a trabajar por San Martín como con todo el fondo. Así que, bueno. En un principio, bueno, cuando salió lo de Modernicemos, uno se sorprendía por lo que presentaban, por lo que salía en todos lados. Pero vos siempre dijiste, no, por ahora nosotros no queremos, no nos interesa meternos en la política, sí queremos ver la manera de ayudar por afuera. ¿Qué pasó en el medio para que los haga cambiar de esa idea y para que se decidan meter a pleno o dentro de la candidatura? Bueno, esto arranca el año pasado, al inicio de la pandemia. Que sale la posibilidad de hacer el proyecto, armamos el plan estratégico y se empezaron a sumar muchos jóvenes a la causa. Al principio nos habíamos constituido como una organización comunitaria, no política, porque buscábamos sembrar el mensaje de que todas las comunidades cirujas conozcan un modelo de administración totalmente diferente e innovador. Y dijimos desde el primer momento que en la medida que cumplamos con ese objetivo de que la comunidad cirujas nos conozca, nos acompañe, luego pasaríamos a convertirlo en una organización política con un objetivo político. La verdad es que creció mucho la agrupación, hoy somos 60 socios que lo estamos integrando, muchas personas capacitadas para integrar estos departamentos administrativos, que es lo que yo hablo un poco en el proyecto, y por supuesto lo que sería integrar la lista de la comisión directiva también. Así que, bueno, fue un trabajo silencioso, nos parecía también muy inoportuno hacer algún tipo de comentario político con el escenario que había en San Martín el año pasado, que creo que eso le ha jugado en contra a otros sectores políticos, que bueno, era inoportuno me parece, y entonces por eso nosotros decidimos de a poquitito investigar, ir armando nuestro proyecto, para que cuando ya estén dadas las condiciones como para dar un paso hacia adelante, lo que podamos dar y es lo que estamos haciendo ahora. Dentro del turista, bueno, vamos a decir que son 60, de esos 60, ¿cómo va a estar integrada o medianamente, si podés contarnos quién va a ser, por ejemplo, los vices? El vice principal, bueno, y hasta el tercero. Bueno, la lista en su mayoría va a haber muchos jóvenes, con esto estoy diciendo gente de 30 o 35 años en su mayoría, gente con mucha capacidad de gestión, con experiencia política, política, porque hay mucha gente de la agrupación que son muchos militantes políticos, que saben cómo encarar una elección, saben cómo salir a predicar el mensaje, que eso es lo que ahora en muchos grupos de hinchas de San Martín, socios de San Martín, los militantes que pertenecen a Modernicemos están explicando el proyecto. La verdad que la lista la tenemos un 60, 65% definida hasta ahora, tenemos que todavía rellenar algunas partes, que es lo que más o menos habíamos planificado nosotros para esta época, saber que la terminaríamos de componer una semana antes de los comicios, estamos muy tranquilos con eso, sabemos que mientras otros sectores por ahí quizás están muy nerviosos, muy acelerados, nosotros sabemos que tenemos que tener la mentalidad muy fría para tomar decisiones, así que, bueno, eso ya lo vamos a estar bien definiendo, la verdad que son algunos apellidos conocidos, no tan solo en el mundo de San Martín, sino a nivel provincial, hay algunos dirigentes que, por darte un ejemplo, hay algunos dirigentes que están en Buenos Aires constantemente, que serían nuestro delegado en AFA, que nos consiguieron grandes sponsors para la agrupación y para este proyecto, y bueno, son algunos nombres que seguro van a hacer un ruido importante en San Martín, de gente muy importante, con mucha capacidad de gestión, y buenas personas, como digo siempre, por soltar la cosa. Como licenciado en Administración de Empresa, me imagino que la mantención de una empresa requiere un proyecto a corto, mediano y largo plazo, contanos, al corto plazo, cuál es tu proyecto. Bueno, a ver, se hace un plan estratégico que es el documento principal, se lo traza de a tres a cinco años, nosotros hicimos uno de a tres, para tener soluciones inmediatas, pero dentro de esos tres años establecemos objetivos en el corto, mediano y largo plazo dentro de esos tres años. Así que nosotros cuando iniciamos este proyecto, decidimos hacer de cuenta que San Martín fue a cancha vacía, porque la pandemia va a seguir estando, y no sabemos cuál va a ser, cuándo irán a volver la gente a las tribunas, por lo tanto sabemos que tenemos que potenciar las demás fuentes de ingresos que tiene la institución, para eso analizamos los estados contables de los clubes de primera, y ver cuáles son las principales fuentes de ingresos de ella, y cómo la podemos trabajar en San Martín. Así que, bueno, las principales fuentes de ingresos, el ingreso de los socios, el ingreso de la indumentaria, algunos, a ver, tal, los derechos televisivos, que es un monto fijo, que ya lo conocemos, lo de las alianzas estratégicas, que es lo que venimos trabajando nosotros, que reemplaza el antiguo concepto de la simple publicidad, la venta de jugadores, y bueno, son esas fuentes de ingresos para las cuales tenemos un plan de acción. Además de que ya contaríamos con una inyección importante de dinero para poder empezar a trabajar en estos dos o tres meses, ¿por qué? Porque San Martín tiene un déficit operativo de dos millones, según el presidente. Nosotros hacemos de cuenta que tiene un déficit de cuatro millones, porque no podemos confiar en eso, y mucho menos si no está en el estado contable exhibido. Entonces nosotros sabemos que vamos a necesitar una inyección de entre tres y cuatro millones de pesos para arrancar, para cubrir todos los costos, y las inversiones que vamos a realizar, como sería el negocio de la tienda y de la indumentaria, van a estar en tres meses aproximadamente. Para eso nosotros vamos a desarrollar una plataforma con todo lo que es el e-commerce instalado, que es algo que a los clubes le está generando muchísimos ingresos. Estamos hablando de clubes como San Martín, tienen un ingreso de 90 millones de pesos al año, y San Martín el ingreso de tiendas son dos millones de pesos. Entonces sabemos que en tres meses ya tendremos instalado todo el sistema informático, todo el e-commerce, como te digo, tienda física, tienda virtual, y sin ningún lugar a dudas que se hacen inyecciones de dinero importantes. Así que, bueno, son algunas de las herramientas con las que contamos, que creo que le va a traer una ola de ingresos muy importante, no para que se cubran los costos, sino para que empecemos a invertir, porque San Martín necesita por lo menos cuatro o cinco años seguidos de inversiones para poder ser un club de primera realmente. Tocaste un tema, bueno, que sabemos que es complicado, que es el no ingreso de público a los estadios, y en el último tiempo salió el tema de que podían entrar, pero solamente socios. Todavía, bueno, falta la aprobación y todo eso. ¿Cuál es la idea de ustedes en cuanto a la campaña de socios? Bueno, antes que nada, sabemos que la comisión directiva ha sacado un bono de 5.000 pesos el año pasado, entonces entendemos que si llegamos a la institución tenemos que darle prioridad a esa gente que pagó ese bono. Compensar siempre y tener una base de datos de todos los socios que vienen estando al día en la institución. Seguramente vamos a hacer una moratoria, pero como te digo vamos a compensar a los que ya vienen trabajando, a los que vienen estando al día. Nosotros en esta semana que viene vamos a tratar de cerrar un preacuerdo con una institución financiera, con un banco, porque muchos clubes de primera y de B Nacional trabajan con banco y San Martín trabajó siempre con las tarjetas y créditos, lo cual no tenemos nada en contra, por supuesto, pero entendemos que un club como San Martín puede trabajar con un banco, como lo hacen en Jujuy, como lo hacen en San Juan, como lo hacen en todos los clubes que dentro de todo tienen una estructura de primera, por más que estén o no en primera división. Así que eso va a ser muy importante porque vamos a poder tener al fin el débito automático, un sistema de cobro mucho más eficaz, las alianzas con el RAPI Pago, o Pago Fácil, tarjeta de crédito para los socios, que eso va a generar mucho beneficio como el ambiente de atracción. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros vamos a tomar una decisión muy fuerte que es eliminar la tarjeta Santa, que es un proyecto inviable en San Martín, porque ni siquiera tiene una banda magnética la tarjeta y es lo mínimo que necesita una tarjeta de fidelización. Así que nosotros ya estamos realizando las conversaciones, estamos en conversaciones con la empresa que nos va a desarrollar la tarjeta de fidelización categorizada para todos los socios. Una herramienta que a otros clubes en Argentina les ha permitido pasar de 1.820.000 socios en año. Entonces, son algunas de las ideas que tenemos y que las vamos a ejecutar en tiempo, forma, y todo bien medido. Mirá, me llamó la atención cuando dijiste eliminar la tarjeta Santa porque es un beneficio que lo venía pidiendo el socio. La idea es que se estire con los mismos comercios, hablar con otros comercios, con otras empresas, con otros rubros, o cuál es la idea? Renegociación con todos los comercios. Por supuesto, trabajar sobre la base que hay, sin ningún lugar a dudas. Hay muchos emprendedores, muchas pymes que se pusieron a disposición, que son de empresarios, de gente allegada al club. Sin ningún lugar a dudas, nosotros vamos a trabajar muchísimo con el pymes, con todos los emprendimientos. Así que estaría bueno trabajar sobre la misma base, pero con otro sistema, con un sistema informático mucho más eficaz, con un mejor diseño y una mejor categorización. Y, por supuesto, una aplicación que diga dónde son los beneficios, porque la tarjeta 1 no sabe dónde tiene los beneficios. Ni siquiera en los locales comerciales está pegado un sticker, por lo menos que diga que se recibe la tarjeta Santa. Así que son varias cositas que tenemos planificadas para eso, para trabajarla como corresponde. Y no es muy complicado. Quizás vos te vas a una estación de GNC, te vas a una refinor, sabés que tenés tu tarjeta de fidelización, que se pueden sumar puntos, por sobre todas las cosas. Nosotros los socios que ya vienen cumpliendo con las cuotas al día, van a tener un ingreso importante de puntos. Lo que entran en la moratoria, no. Porque nosotros sabemos, si damos una moratoria, perfecto. Pero compensemos a la gente que viene cumpliendo con la obligación. Y el tema de la indumentaria, vos habías dicho que la idea era romper el contrato con Maratón. Lo cual también me llama la atención porque es una empresa que está en distintos puntos de la provincia. Entonces quiero saber, ¿se rompe el contrato? ¿Y cuál es la idea para que se siga, por lo menos, manteniendo el nivel del negocio? Que esté en diferentes partes, ¿no? El nivel del negocio es bajísimo en realidad porque Maratón no se abastece como corresponde de mercadería porque trabaja con otras empresas, vende atléticos, si no me equivoco, vende otro tipo de indumentaria. Entonces no tiene el abastecimiento de esto que corresponde y eso es algo que todos los hinchas lo vienen manifestando en las redes sociales. Ningún club tiene tercerizado a su administración del merchandising, ninguno. Por eso es San Martín que no genera lo que realmente debería generar. Nosotros queremos manejar el monopolio del merchandising. Estamos hablando de que quizá ustedes que están un poco más en las redes pueden entender que San Martín tiene una comunidad digital de 100.000 personas, por lo menos. Entonces, manejando el merchandising haciendo un número tan bajo como decirte que comercializando con toda la gente de San Martín, ganándole al producto vendido entre 1.000 y 1.500 pesos, estamos hablando de una inyección muy importante anual para San Martín. Para eso nosotros, como te digo, vamos a manejar el monopolio del merchandising. Lo ideal sería destinarle ciertas prendas a todos los locales de deporte de la provincia, porque por ahí también uno va al shopping de hierbabuena y la camiseta de San Martín no la venden. Te vas a montar lugares donde no está la camiseta, no hay nada. Entonces, ciertos productos a los locales comerciales. Todos los demás los va a comercializar San Martín. Dos tiendas físicas y la tienda virtual que te dije. También hablábamos de los emprendedores. Ya tenemos muchos emprendedores que comercializan artículos de San Martín que van a trabajar en conjunto con el club. Ellos van a hacer lo que producen, se los va a comercializar a través de la plataforma. La plataforma. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!